Contigo yo tendré que ir A recorrer el mundo entero Llevando un mensaje de amor De nuestro dulce cancionero Cumbia, cumbia, cumbia Vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos El rico son de tu sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos El rico son de tu sabrosura Cumbia, cumbia, tiene dulzura Dale, dale con sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Maravillosa Cumbia, cumbia, cumbia Vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos El rico son de tu sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos El rico son de tu sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, tiene dulzura Dale, dale con sabrosura Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia